Vamos entonces. Todo lo que hace en esta vida, loco, tiene que tener una justificación. Veo que están tratando de sacar a Pedro Castillo, a los empujones, a los atropellos, ahí tratando de propotear las normas de la Constitución, tratando de imponer una justificación que permita sacarlo de la Presidencia de la República. La primera justificación que están tratando de imponer es haber deliberadamente obstaculizado la libertad de todo el pueblo peruano o por lo menos de la región Lima y Callao durante 24 horas del 5 de abril de 2022. Esa no es justificación, loco. Esa no es justificación. Esa puede ser una decisión mal tomada, puede ser el arrebatamiento de querer resolver un problema, puede ser producto de grandes temores, puede ser producto de haber sido mal asesorado. Sin embargo, el fondo del asunto es que no se trata de una tragedia, que hay que ponderar las cosas, por Dios. Hay que sopesar las cosas. No es una tragedia. Más aún, viniendo de un confinamiento que duró meses, de meses, de meses, de meses, de meses, ni comienza la nación peruana, ni termina la nación peruana por 22 horas de interrupción. No es justificación querer descalificarlo del título de Presidente de la República por haber suspendido la movilización de los peruanos, o por lo menos de Lima y Callao durante 22 horas. No es una justificación. No es un atentado, no es una transgresión, no es una violación de los derechos humanos y esto y lo otro. Hay que saber ponderar las cosas. Por eso es que el pensamiento debe ser sesudo. Sesudo no porque arroja inteligencia, sino porque arroja sabiduría. Hay que apelar a la sabiduría, no a la inteligencia, no a la capacidad de que yo puedo decir esto, lo otro, yo puedo mencionar tal artículo... No, 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 no es eso. No es eso. Hay que tener cierta capacidad para decir, puta madre, vamos a ver qué aconteció acá. ¿Es razón para destituir al Presidente? No, 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 no es razón para destituir un Presidente. No es razón para destituir un Presidente. Esa es la número uno. La número dos. El tema de la... De esta impertinencia de Pedro Castillo de mencionar la posibilidad de delegarle una fracción del Mar de Grau a Bolivia. Son comentarios, son comentarios. No hay una decisión tomada. No hay un proyecto encaminado. No se trata de su doctrina, ni de sus principios. Aparte son cosas que él no entiende. Comenzando por ahí. Este... Es un improperio, es una... Se descuidó, no sabía lo que estaba diciendo. No es razón para acusar a un Presidente. Por Dios, es que dos dedos de frente, dos dedos de frente. No es razón para descalificar a un Presidente. No es razón para destituir a un Presidente. Es que yo entiendo, yo entiendo, hay que sacarlo como sea, la gente dice. Hay que sacarlo como sea. Sí, es cierto, es cierto. Llega un momento en que hay que recurrir a lo que venga, a lo que venga. La razón por la que este Señor debe ser destituido y solamente puede ser destituido desde la calle es a partir de, no su incapacidad, no porque sea un inútil. Es porque no entiende. No entiende de qué se trata el cargo. No entiende de la funcionalidad del cargo, de la funcionalidad del Ejecutivo. No entiende lo que es el Perú en términos domésticos. No entiende lo que es el Perú en la reunión, del contexto de las naciones. Son cosas que él no entiende. Él no entiende absolutamente nada de estas cosas. Él conoce el management de la chacrita, su iglesia. No sé, cosas muy vernaculares, muy privativas de su círculo, de su idioma, de su filología, su frasiología, su entendimiento del mundo. No son las dos primeras razones mencionadas. Razones para destituir a un presidente. Después se destituye un presidente por esas dos razones. ¿Y después qué? ¿Y después qué con los siguientes y los subsiguientes presidentes? Es un horror. Se buscarán razones muy similares. Y entonces continúa este remolino, este huracán, este tornado de malas decisiones y de impertinencias. No son razones, ¿ok? La razón es que este señor no entiende de estas cosas. No sabe lo que está haciendo. Se está aferrando un cargo porque no es imbécil, no es idiota. Sabe que va a ser llevado a la justicia. No es solo. En su entendimiento, en su mundo de la chacrita, él sabe que puede terminar en la cárcel. Ya tiene a dos sobrinos ahí comprometidos. No es Sons. No es Sons. Y entonces está el tema de... La gente empieza a ver a una persona que realmente no reúne las condiciones para ser un líder, el líder de una nación, el líder de un reino, en este caso el reino del Perú, el imperio peruano. No reúne las condiciones. Entonces la gente dice, bueno, ya es hora de sacarlo. Y aparecen todos estos sujetos que dicen, lo sacamos de este piedrazo. Vamos a arrojar este primer piedrazo. Pero es que ese piedrazo tiene que ir premunido de una vigencia, una vigencia que permita destituirlo. No, 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 no. Es que no la tiene. No tiene el volumen, el peso específico. El primero, que tiene que ver con la suspensión de 22 horas y la movilidad en la ciudad de Límica ya... No hay razón. El segundo... Haber hecho declaraciones impertinentes, tampoco es razón. Más aún considerando que se trata de un señor que no entiende de estas cosas. ¿Ok? Él no entiende de estas cosas. No entiende de estas cosas. Pero la razón por la que sí tiene que ser removido a partir de la calle. La calle son los únicos que lo pueden remover del cargo. Es a partir de que... Él no puede continuar. Porque está tentando contra la funcionalidad. La funcionalidad. Por ejemplo, funcionalidad tiene que ver con... Tiene que ver con el... El llamado a este señor... Ah, es que me olvidé su... Me olvidé su apellido. El que ha sido nombrado en Petro Perú como director de Petro Perú, presidente del directorio. No olvide, no olvide. Me parece muy bueno. Me parece que es una persona que entiende de... Campodónico puede ser campodónico, campodónico. Me parece que es una persona que entiende el cargo. Él sí va a permitir que fluya la funcionalidad del cargo. Es a eso a lo que yo me refiero cuando hablo de funcionalidad del cargo. Otro caso es el caso de Velarde en el BCR. Es otro sujeto que está en capacidad de desarrollar la funcionalidad del cargo. En términos técnicos. Estos dos son técnicos. Pero eso es lo que se necesita. Técnicos que permitan que el aparato camine hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, dos primeras razones que absolutamente... Ah, no sé, son ridículas. Son ridículas. Caen en la desesperación, en la desesperación. En esta urgencia de sacarlo como sea. ¿Y después qué, loco? ¿Para meter a quién? ¿Qué van a hacer? Se tiene que llamar a una junta de notables. Lo vengo diciendo hace un tiempito. Se tiene que llamar a una junta de notables. No hay gente, no hay candidatos, no hay líderes. No hay una persona que les pueda decir Este es el derrotero. Este es la ruta. No aparece nadie, loco. No aparece nadie. Y a los que tenemos una opción alternativa, no se nos da la oportunidad. No vamos a tener la llave que pueda tocar el jurado nacional de elecciones. Además que, bueno, sucede una locura por ahí. A mí me da mucha pena, pero es que no hay nivel, loco. No hay nivel. No hay. Hay grandes universidades, o se hacen llamar grandes universidades en el Perú. Pero han sacado gente muy... De pensamiento muy pobre, loco. Yo no veo gente talentosa. Son dos o tres por ahí. ¿Cuánta gente egresa a estas facultades? Y son tan pocos. Me refiero a la Universidad del Pacífico, el programa de MBA de la Universidad de Piura, el ESAN. Yo no veo gente, no veo gente que tenga un pensamiento interesante. No se trata de aprobar las materias en la facultad, recibirse, que te entreguen el diploma y después mandar toda la mierda. Hay que seguir cultivándose. Y entonces lo veo y es una pobreza de pensamiento. Y no veo nada, loco. No veo nada, no veo nada. No veo absolutamente nada. No son razones, ¿ok? No son razones para destituir un presidente. La razón es, la única razón que yo veo es que no, 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 no. No da la talla, loco. No da la talla y la funcionalidad, el cargo de tener que manejar todos esos asquerosos ministerios tendrían que ser dos o tres, cuatro como mucho. A partir de una persona que no entiende de estas cosas. No hay viento favorable para navegador que no sabe a dónde se dirige, dijo Seneca. No leí el libro, por si acaso, ¿eh? Lo voy a leer. Están completamente perdidos y el Ejecutivo, peor aún todavía. Y el Congreso tratando de rescatar un dinerito, como sea, como sea. Es una vergüenza. Es una vergüenza realmente. Y entonces así el país se hunde, loco. Se hunde y no queda nada, no queda nada. ¿Y qué es lo que viene? Ese es el problema. ¿Qué es lo que viene, loco? ¿Qué le espera al país? ¿Qué es lo que viene, men? Ese es el problema. ¿Qué le espera al país? Nada. La misma mierda. La misma mierda. Este señor no va a durar mucho más. Este señor se va a en cualquier momento. ¿Y después qué? Tienen que llamar a una junta de notables que convoque a elecciones generales y que permitan que se nos abra una rendija a los candidatos alternativos, que no tenemos la llave del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene que haber cierta flexibilidad, ¿ok? Hay cierta ductilidad del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, que se nos dé una oportunidad, loco. No sé, a los que presentamos una propuesta, a los que tenemos una visión, un entendimiento. No puede seguir. Es que yo veo... Es que no puede ser de gente que no entiende estas cosas. Tienen que entender, por Dios, tienen que entender estas cosas. Tienen que entender estas cosas, por Dios. Es que es muy simple. A veces veo a una persona, esos que colocan los estéreos en los automóviles, tienen una habilidad de la puta madre para colocar el estéreo, lo colocan en, no sé, 25 o 30 minutos. O una señora que prepara un, no sé, un jugo de papaya con naranja, con esto, y va así, y tiene esa docilidad para hacerlo rápido. O una persona que corta una tele, la corta y hace un pantalón, una blusa. Y cada uno tiene un talento. Hay que tener un talento especial para la presidencia de la República. Hay un entendimiento de estas cosas. Hay un entendimiento de estas cosas. Hay que entender de qué se trata toda esta mierda, loco. Entender de qué se trata toda esta mierda. Entender de qué se trata toda esta mierda, loco. La gente es muy mala, la gente es muy mala. Y cuando no estás preparado, loco, la gente te pasa muy encima. La gente es muy mala, es muy mala. Yo la tengo muy clara hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo he recibido piedrazos de mucha gente, loco. Y he arrojado unos tantos también. Más se ha arrojado de los que he recibido, en realidad. Pero hay que estar preparado, porque la gente es mala, loco. La gente es mala, es muy mala. Ahora se lo quieren tirar abajo a este castillo por muchas razones. Pero la gente no tolera que un sujeto que esté completamente perdido, pero completamente perdido, completamente perdido. El hermano Bogotá, el hermano Quito, el hermano Santiago, el hermano Montevideo, falta, ¿no? O el hermano Asunción. Loco, qué cosa loca, ven. El hermano Santiago. Puta madre. El hermano Santiago. Lo tienen que sacar porque está perdido, loco. Es la única, pero tiene que ser la calle. Lamentablemente tiene que ser la calle. La calle es la única que puede sacar a Pedro Castillo. Nadie más lo puede sacar. Solamente la calle. Lamentablemente. El Congreso, imagínense. Están contando, están ahí entrando a su email para acceder a su cuenta bancaria, a ver si le depositaron la última quincera. Por favor, esa gente se tiene que ir, una patada en el culo. Que se vayan todos. Que se vayan todos de una vez. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, loco.